Esta casa la compro sin fortuna Esta casa la compro con amor Pa' que jueguen mis hijos con la luna Pa' que jueguen mis hijos con el sol Yo les quiero dejar lo que no tuve Yo les quiero mirar poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios, que Dios los arruñara Un mañana distinto y un distinto mañana Que Dios les regalara ¿Qué pasó Pepito? ¿No te quieres dormir? Duérmete Si no mañana no vas conmigo Duérmete mi niño Duérmete mi niño Duérmete ya Yo les quiero dejar lo que no tuve Yo los quiero mirar poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios, que Dios los arruñara Y un mañana distinto y un distinto mañana Que Dios les regalara ¿Ya se durmió chiquito? ¿Ya se durmió chiquito? Ya ve que bonito Que lindo mi niño Duérmase mi niño Duérmase ya Duérmase ya ¿Ya se durmió chiquito? ¿Ya se durmió chiquito? Gracias por ver el video.